Hoy está sucediendo ante el silencio cómplice de las autoridades, pero se sorprenderá también de lo que sucedió aquí en la Ciudad de México, pues un elemento de la Guardia Nacional fue señalado de acosar a una niña de 12 años en una tienda departamental. El padre de la niña se dio cuenta, lo denunció, la Guardia Nacional dio a conocer su postura. Ahora le cuento. Ahorita me dice la niña, estoy temblando porque me está insistiendo con el número de teléfono, no se vale lo que están haciendo, y es menor de edad, aunque no fuera menor de edad, claro que sí, si ya lo reconoció, ¿cómo te llamas? Marcos, Pérez López, yo voy a tomar acciones. Tras darse a conocer el video, pedimos una posición a la Guardia Nacional, nos dicen que lamentan la actitud del elemento que afecta la imagen de la institución, que bajo ninguna circunstancia van a tolerar conductas alejadas de los valores que se inculcan en la Guardia Nacional, por lo que ya el tema fue turnado a la unidad de asuntos internos, va a ser investigada y que se van a aplicar sanciones.